No por el impulso de que es la moda y tal, ibas a contracorriente y aún así te daba igual, ¿vale? Y a mí me ha dado igual siempre lo que ha pensado nadie y tú tienes una cosa, tienes un objetivo, quieres hacer eso porque te apasiona hacerlo y yo en este caso, pues yo quería ser un tío fuerte. Y punto, ni competir ni hostia, yo quería ser un tío fuerte y quería hacer pesa para ponerme fuerte. En ese sentido, vía hombres que no, antiguamente todos los bolos, los mitos que había, ¿no? De que, uy, qué decir más, no, qué tal, mis miles, ¿vale? Y decías, no, no, tío, es que quiero hacerlo. Y ibas a en contra de corriente y marea y lo hacías, ¿vale? Y ahora es como que está de moda y es lo que toca. Y me voy a entrenar y luego te picaba el gusanillo y te volvías un puto loco del entreno, que es lo que me pasó a mí. Superarte a ti mismo. Yo nunca me he fijado en nadie. Siempre tienes, ¿no? Un típico rival que lo ves ahí que está muy fuerte y te dice, oye, bueno, quiero ir ahí, ¿sabes? A ganarle y quiero estar, quiero ser mejor. Pero sobre todo en superarte a ti mismo. Y creo que el entreno tiene eso de reto personal, el superarte a ti mismo, saber dónde están tus límites, el ser inteligente y limitarte antes de llegar al límite para no romperte, porque también es un mérito muy grande alargar tu carrera muchos años entrenando, muy intenso. Y ahora os comento de los sistemas de entrenamiento, ¿vale? Pero esa pasión tuya interior, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y cuando ya vas subiendo y vas destacando un poquito en el deporte y ya estás ahí y tú quieres más, es el reto de decir, yo siempre he tenido en mi cabeza que decir, bueno, no tiene que haber nadie que haya entrenado más que yo en este próximo campeonato que vaya a ir. Voy a ser el que más ha entrenado. Lo que pasa es que eso no es a lo loco y decir, venga, va, me pongo y hasta que me desmaye, ¿no? No, no, saber un poco tus límites, saber hasta dónde puedes dar. Y siempre he pecado un poco de haber sobrepasado porque luego ves, pues, sobreentrenamientos, te pones malo, entran las fiebres, tienes que parar, ¿vale? Y saber un poco el límite y saber jugar y luego habláis de muchos sistemas de entrenamiento y como dice José María, todos los sistemas son válidos. Cada una persona es muy diferente y se puede adaptar más a uno o a otro, pero creo que todos estos culturistas que hemos nombrado, que habéis nombrado, que han estado ahí en el panorama, no creo que solamente hayan entrenado con un sistema. Vas probando y vas probando cosas diferentes y luego yo como atleta, tú te vas cogiendo lo que crees que es mejor para ti y aunque tú te adaptas mejor al sistema, ¿no? O el sistema te es más beneficioso. Y muchas veces es lo que decimos, es un pucurrí, ¿vale? Miro una opción, pruebo, la pruebo, la pruebo bien. No es aquello, hago un día un entrenito, uy, me he cansado mucho. Claro, no estás habituado a hacer eso. Entonces, ¿vale? Lo pruebas bien, le das un poco de margen para ver cómo te funciona. Te funciona, te adaptas bien, ves que te crea algo y te da algo positivo, pues lo coges y así vas haciendo. Y cuando tienes mucha experiencia, pues sabes un poco lo que sí y lo que no. Porque los sistemas todos pueden ser factibles y buenos cuando se le aplica con intensidad, eso está claro. Pero lo más importante yo creo que es el sistema que mejor se te adapte a ti, ¿vale? Y Ferral lo ha dicho muchas veces. Él es un tío de articulaciones finas, que la carga de pesos pesados no le funcionaba bien, no hacía más que lesionarse, luego las sensaciones no eran buenas. Pues coño, pues claro, inteligente es no tirar cargas pesadas. Se puede incrementar la intensidad del entrenamiento haciendo muchas variables, ¿vale? Si no te funciona, fuera, ¿vale? Lo apartas y por otra cosa mariposa y vas probando cosas hasta que realmente analizas qué te va bien a ti y te tiras por ese sistema o mezcla de sistemas diferentes. Porque aparte de una cosa, la gente se piensa que, hostia, Paco, es que siempre ha entrenado súper pesado. No, no nos equivocamos. Yo he estado haciendo entrenos durante mucho tiempo de series de 75 repeticiones de prensa, 75 repeticiones de sentadilla. Que dices, sí, yo he llegado a tirar sentadillas muy pesadas, ¿vale? Súper pesadas a no menos de 5 repeticiones porque nunca he creído en bajar demasiado las repeticiones porque es demasiado riesgo de lesión y para hipertrofia no creo que sea lo más oportuno, ¿vale? No me ha valido la pena y he considerado que no me ha valido la pena, ¿vale? Pero hacer una serie de 100 repeticiones de sentadillas con una puta mariconada de peso, ¿vale? No tienes cojones a terminar la serie y piensas, qué nenaza, que no puedo y estoy llorando porque aparte se te hace eterna. Esa serie no acaba nunca. Y dices, ¿esto? ¿Con esto qué estoy tirando? ¿Esto es intensidad? Y otro diría, no, intensidad no es, pero es duro de cojones. No será intensidad, pero es dura de cojones. Y eso también creo que aporta, ¿vale? Entrenar siempre así, a lo mejor te digo, no, no te lo compro, para nada es imposible. Y si quieres ponerte fuerte quizás no sea el sistema. Pero hacer eso incluido de vez en cuando, en un momento específico, por los motivos que habéis dicho, ¿vale? El ganar mucho fondo, mucha capacidad cardiorrespiratoria, ¿vale? Pues claro que funciona, claro que sí. Y luego cuando vuelves a entrenar fuerte ves que tienes más calidad, más dureza, la piel está mucho más fina. Eres más receptivo. Por eso digo que no hay que centrarse en un sistema solo. Hay que ir un poco buscando qué se adapta mejor a ti y sácale partido a todo aquello que se adapte bien a ti y que lo puedas hacer. Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante que lo acabas de decir. No es lo mismo tener 25, 30 años que 40 o 50 o 60. Es decir, cuando hay mucho castigo a nivel muscular, no ya muscular, sino a nivel de tendones, con la edad tienes que ir entrenando de una forma mucho menos pesada, más liviana y buscando, pues, biseries, triseries o series muy largas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no puedes arrancarte los tendones en algunas notas, dices, coño, meto el peso que metía cuando tenía 30 o 40 años y no puedo. O sea, que la data mente condiciona a cambiar el sistema de entrenamiento, pero la intensidad sigue estando ahí, aunque tires menos peso. Y luego también otra cosa, hay una frase que todo el mundo conocemos, ¿no? No muerdas más de lo que puedas mascar. Es decir, el entrenamiento que hacía Paco Bautista, que era un tío con 45 o 50 kilos más de lo que medía de peso, pues, no lo puede hacer un tío un talla peso o un tío de 10 kilos más de lo que mide. Entonces, vamos a ver si somos capaces de entender que la masa muscular que cada uno tiene le condiciona al tipo de entrenamiento que puede hacer y al peso que puede manejar. Y aparte que también otra cosa, si tú vas haciendo la cosa bien, cada vez tienes más fuerza y tienes más masa muscular que te permite entrenar más duros. Pero la edad te va limitando luego a la hora de hacer entrenamientos pesados. Entrar pesado con una cierta edad es una locura porque te arriesgas a romperte fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo averigué fácil eso. Tuve que cambiar mi sistema de entrenamiento y me adaptando. Y al final he acabado entrenando, pues, con pesajes ridículos. Ridículos. ¿Pero por qué? Porque quieres congestionar, quieres bombear, pero no quieres romperte. Entonces, el entrenamiento durante la etapa de un atleta, de la vida de un atleta, va variando en función de su edad, de la evolución muscular que va obteniendo, cuanta más masa muscular tiene, si quieres progresar, más entrenamiento tienes que hacer. Es decir, tú lo que no puedes intentar es crecer, hipertrofiar, si haces el mismo entreno que hiciste el día anterior. Si tu cuerpo te permite meter más peso, meter más series, meter más carga de trabajo, eso hace que el cuerpo se vea obligado a mutar. Porque hay un error, la gente piensa, no, ponerse fuerte. Es que el cuerpo no quiere ponerse fuerte. El cuerpo, si te pones masa muscular encima, tu metabolismo basal se eleva de una manera que requiere una cantidad de calorías ingeridas terrible. Por lo cual, el cuerpo nunca quiere masa muscular. Nunca. Le fuerzas tú porque interpreta que está en un hábitat agresivo, que entrenas cada día y es como, para protegerse de ese daño que le estás haciendo, incrementa el músculo para aguantar ese entrenamiento que cada vez es mayor. ¿De acuerdo? Hasta que llega un momento que tienes que bajar todo esto por nada, que ya has pasado tu etapa, diríamos, prime. Lo que dices, no cuando fue tu momento máximo de esplendor físico, porque cuando tuviste esa capacidad de aguante de ese tipo de entrenamientos pesados, intensos, largos, etc. Es la forma en que yo lo veo, a la conclusión que he llegado yo con los años. Sí, además que, bueno, yo creo que los factores que producen hipertrofia a día de hoy están todavía más claros que nunca, ¿no? O sea, tenemos tensión mecánica, por una parte, tenemos sobrecarga progresiva, tenemos intensidad, volumen de entrenamiento, frecuencia, descanso, niveles hormonales, estrés metabólico, laceración muscular, todas esas cosas. Entonces, simplemente el saber manejar toda esa cantidad de variables. Lo que pasa es que, a ver, yo creo y siempre me centro que no, los papers no tienen por qué estar reñidos ni con la experiencia ni con la práctica. ¡Suscríbete al canal!